Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Mapa de Oregón Y sinceramente venía a grabar como una guía 2.0 y básicamente quiero reforzar primero en cada mapa Pero bueno, como ha tocado en ataque, amigos y amigas, vamos a grabar un gameplay normal y corriente Que no sé cuándo lo tendréis, eh, que no sé cuándo lo tendréis porque sinceramente hoy, para sábado, me gustaría Uh, tengo aquí un señor Tengo aquí un señor Ojo por qué se puede pegar, eh, como se pega a la puerta estamos jodidos Voy a ver dónde está exactamente Vale Tanto Vale Buenas, sí señor Vale, uno ahí, perfecto Vale, el último blancas Blancas el último, tengo 5 balas y lo mato Vale ¡No! Pablo, por Dios, ¿por qué haces eso, cabrón? ¿Por qué me he echado para la izquierda, gente? No me lo puedo creer que vayamos a dropear esto, tú Hostias, vaya enteada, eh Vaya enteada Buena Vamos, 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 vamos Sí señor, qué buena De milagrito he ganado esto, eh, lo ha jugado muy bien la La, la, la Zorb La verdad, muy inteligente y sinceramente Se esperaba de que le estuviese holdeando a Angulo Así que muy bien, muy bien La verdad, lo ha hecho él muy bien y yo muy mal No sé por qué he dado ese pasito a la izquierda Que ha hecho que me matase Muy fácilmente Pero bueno Eh, bastante bien igualmente Vamos a ir jugando con Twitch No sé, la verdad me he elegido a Twitch por, por elegir Sinceramente, pero bueno Vamos a ver qué podemos hacer, amigos Estoy grabando esto, como digo, sábado por la mañana Eh, y tenía intención de, de, de grabar lo que era Como he dicho antes, ¿no? Una especie de guía Sobre qué reforzar primero en cada mapa, ¿no? Entonces, bueno, como hemos empezado en ataque Pues simplemente se va a quedar en un gameplay normal y corrente Y, eh, ya veremos en la siguiente partida Si me toca en defensa y puedo hacerlo, la verdad Porque es un vídeo que llevo mucho tiempo queriendo hacer No he tenido el tiempo para hacerlo Porque quiero que quede bastante, bastante bien Y, eh, me gustaría que hoy, eh Para hoy sábado, eh, 5 de marzo Es que no sé cuándo vais a ver este gameplay La verdad, a lo mejor lo vais el domingo o el lunes, no sé Es que quiero dejarme muchos vídeos preparados para esta semana que viene Porque esta semana atrás, eh, he tenido bastantes exámenes en el instituto Ya los he terminado todos, ya he terminado el segundo trimestre Son tres Ahora el tercero es el más, es el más cortito Y, eh, y es yo creo donde más prácticas vamos a hacer Así que no voy a estar tan liado Y, sinceramente, lo que os digo Esta semana atrás, como he estado liado con exámenes No he podido, eh, pues estar mucho con YouTube Y me gustaría hacer algún que otro, eh, vídeo así interesante en forma de guía No, voy a cargarme a este pavo Dame un segundo No, ¿por qué lo jodean? No, no me lo puedo creer, chavales No me lo puedo creer Le había visto la cabeza a todo No me lo puedo creer, tío En la madre que me he parado Vale, hay que llevar cuidado, eh Vale, ahí este pavo me lo quiero cargar yo Vale, estamos haciendo que sí, ahí, eh Vale ¿Lo he dejado injure? Sí, ¿no? Lo he dejado injure cien por cien Lo he dejado injure cien por cien, yo creo, eh Diría que lo he dejado injure cien por cien ¿No, chavales? Diría que cien por cien lo he dejado injure, ¿no? ¿O no? No lo he dejado injure, me lo estás diciendo ¿En serio que le he pegado tres, cuatro balas en el pecho y no lo he dejado injure? ¿De verdad? Bueno, esto es increíble como no lo he dejado injure, eh Como no está en aula injure, no está en aula injure Pero... ¿Entonces ese pavo quién era? ¿Y este pavo qué hace? Bueno, la madre que me parió, la verdad Increíble No sé qué ha pasado ahí Me ha dejado flaseado uno de mi compañero Ehm... Uno de mi equipo Y... Sinceramente no sé qué ha pasado ahí Me he encontrado a Laila en el pasillo Pero diría que estaba el Goyo en aula Y no sé qué ha pasado con él, la verdad No me he llevado ni asistencia No sé qué ha pasado con ese señor Me gustaría ver... Eh... La cámara lenta de eso, la verdad No sé qué ha pasado, sinceramente Es como... A lo mejor le he pegado incluso a alguien de mi equipo, eh Que puede ser, eh Como estaba flaseado Y he visto al Goyo fuera y digo Vale, me lo como O sea, pero justo ha llegado Laila y me ha matado Entonces no sé lo que ha pasado ahí Realmente, la verdad No tengo ni idea, pero bueno Ehm... Vamos allá, amigos Me gusta, por cierto Más cosas que tengo que comentar Lo primero que todo Daros la gracia por el apoyo Que está teniendo el canal últimamente Se nota que está terminando la temporada Y va a empezar una de las temporadas Más importantes para el R6 Tanto esta temporada de Bombay Que viene como el año 7 en general Como ya he dicho Es muy, pero que muy importante Y sinceramente creo que eso se está notando Porque está volviendo la gente A engancharse A jugar a el R6 Y a interesarse por el juego Ya sabéis que yo Voy a estar aquí todos los días Intentando traer lo mejor De información de lo que es R6 Lo mejor en gameplays Lo mejor en todo Porque R6 me sigue gustando Es mi juego principal Es mi juego que Yo que sé Es el que más juego a día de hoy Y como digo me encanta Me sigue gustando como el primer día Y me sigue motivando Entonces sinceramente nada Os quería agradecer el apoyo Que está teniendo el canal últimamente La verdad Muchas, muchas gracias De corazón A todo el mundo que se suscribe A todo el mundo que deja un like En los vídeos A todo el mundo que deja un comentario De verdad Muchas, muchas gracias a todos Por el apoyo Y nada Seguiremos Seguiremos dándole caña Dándole fuego Como siempre Vamos a ver dónde están amigos Si están aquí abajo En la zona de la bandería Ok, perfecto Pues podríamos poseer Por Toro Grande Podríamos poseer Por Toro Grande O hacer algún que otro destrozo Por principal Porque a lo mejor No se lo esperan Pero bueno Vamos a poseer Por Toro Grande Espero que no haya nadie Que me moleste Y ya vamos viendo Bueno, primero vamos a chequear Un poco el túnel ¿Vale? Porque puede ser Que podamos entrar Directamente por túnel Hacerle algo que otro destrozo La verdad Vale, tengo una mira Voy a romper La mira Dame un segundo Ok Buen push ¿Vale? Está complicado esto ahora Está complicado esto ahora Porque claro A ver si piquea el lesión Y se la lleva Estoy jodido Estoy jodido Amigos Nada, es Entiendo que la Que la osa se tilte Entiendo que la osa se tilte La verdad Lo entiendo perfectamente Ha pushado ya sola Sinceramente No he ido con ella Porque no me fiaba del todo Vale, aguanta amigo Aguanta, aguanta, aguanta Es que No sé si voy a tener Una persona aquí Han dejado caer El desactivador Solo queda Un atacante vivo Me muero por el pincho Me muero por el pincho No podía quitarme el pincho Gente Porque me iba a pusear Un lesión O la mira por el pasillo Fijaos Tenía dos ahí Me podría haber hecho Me podría haber hecho a doble Me podría haber hecho a doble Pero bueno Tenía el pincho Y me ha jodido a muerte Igualmente 2-1 No está mal No está nada mal Así que Vamos a intentar ganar esto Nos han metido Una ruina en ataque Bueno 2-1 No creo que esté Todo mal Así que vamos a ver Que tal Me gustaría jugar con escopeta Voy a jugar con mute escopeta Voy a jugar 100% con mute escopeta Me apetece mucho la verdad Y voy a jugar cerquita De la zona de trofeo A ver si me puedo llevar a alguien Tío Me gustaría la verdad Me voy a quitar el láser Yo creo Me voy a quitar el láser Porque el láser en esta En esta zona Se ve muchísimo Y es muy fácil De velatarme a mí mismo Ya sabéis que el láser En algunas ocasiones Bueno Siempre Pues se ve bastante Sobre todo cuando estás apuntando A una pared El atacante lo ve Y como digo Se nota y mucho Por ejemplo Yo voy a jugar aquí Si voy a estar holdeando esto Que es lo que voy a estar haciendo Si estuviese con láser El láser rojo Se estaría viendo muchísimo En esa pared de ahí Entonces Lógicamente La persona El atacante En este caso Que se acerca a la zona de trofeo Sabe que hay una persona cerca Porque el láser No tiene mucha distancia Entonces Es lo que os digo Es muy pero que muy Traicionero Alguna que otra vez El láser Y hay que saber Cuando llevarlo Las escopetas Yo lo recomiendo mucho Pero Es complicado Es complicado Porque en algunas situaciones Te puedes jugar Puedes jugar en tu contra Pero bueno Vamos a ver que tal Vale Voy a poner aquí un mute Que me gusta Voy a poner aquí un mute Para que no puedan subir Perfecto Vamos allá Voy a poner otro mute Voy a poner otro mute aquí Bueno aunque en verdad Este mute es un poco XD No sirve para nada Pero bueno Vamos a poner esto por aquí Para que les cueste un poco Lo que es entrar Va Perfecto Bueno me gustaría A ver Voy a quitar el mute ese de ahí Y voy a Que no me maten por favor Me he tocado bastante apoyo Gracias Voy a poner el mute este aquí Voy a poner el mute este aquí 100% Para que no puedan entrar Por la borrera Y no me puedan joder A ver Tenemos dos personas aquí Pues ojo En blanca Tenemos una persona Allá en la ventana Es que no me quiero disponer De blancas Porque blancas Muy probablemente Es que venga una persona Oh han dejado a uno Enjuro Vale Le vas a hacerle Support No Vale En el momento Que dispara el gollo Yo le voy a No No blancas Es que Que desastre amigos Que desastre Es que lo sabía Es que lo sabía Que me iban a matar De blancas Esa rotación Está super mal Hecha ahí Y sabía que me iban a adoptar De blancas Pero bueno Es que estaba clarísimo Tío Estaba muy Que muy claro Tío Pero bueno Increíble Tío Es que Vaya tela La madre que me parió Bueno a ver si se la hacen La verdad He dejado a nomad Muy tocada Yo creo que la nomad Está un tiro Literalmente Buena Si señor Nice Esa rotación Estaba muy mal hecha Esa rotación No se tiene que hacer ahí Porque la persona Que suba blancas Lógicamente ve A todo el mundo Que esté jugando Pues en la zona de trofeos Y le haces un poco más Lo que es apurado A la zona de la derecha Lógicamente la persona Que esté Subiendo blancas Puede hacer wall Van perfectamente Pero no te ve directamente Entonces La verdad Que eso está ahí mal hecho Pero bueno Vamos a ver que tal Se han pillado ya un smoke Así que yo creo que Jugar aquí con escopeta Es trolear Porque ya que tenemos un smoke Vamos a pillarnos Amigos y amigas Yo creo que Mmm Nos podríamos pillar Un bandit Nos podríamos pillar Un bandit Nos podríamos pillar Una mira Vamos a jugar Con mira agresivo Me apetece muchísimo Si se ponen un bandit Si se ponen un bandit Estaría perfecto O un caíz Pero mira bandit Me encanta Bueno pues vamos a jugar A agresivo En la mira de túnel 100% Vamos a jugar a agresivo Vamos a ver que Que podemos hacer ¿Dónde puedo poner la otra mira? La otra mira la puedo poner Mirando para Freezer también Pero no sé No sé la verdad No sé Vale Voy a ir a refrescar trampillas Es lo primero que voy a hacer Sé que esto pues yo a lo mejor Lo debería hacer Pero ¿Qué pasa? ¿Cómo que mira? Mira ¿Qué queréis ir a refrescar la trampilla O algo tú? ¿O qué pasa? Vale Voy a poner esto aquí Ah Dice que mi skin es la polla Básicamente Que se ve muy bien Bueno perfecto Me gusta amigo Ok No quiero que me maten Desde aquí Así que perfecto Me dice Mira dos veces Pues yo digo Hostias Este pavo me quiere decir algo La verdad Bueno vamos a ver que tal Voy a poner la mirada Aquí Me sudo la polla Voy a poner la mirada 100% Sí voy a poner la mirada Aunque sé que es cierto Que me gustaría irme ya Para la zona de túnel Porque es lo primero Que van a pushear ¿Sabes? Entonces Realmente lo que os digo Tipo Vale Tengo esto por aquí Perfecto Aguantar amigos Me quiero ir yo a túnel Dejarme que me vaya a túnel Por favor Corre Corre Vamos No bandit No vas a jugar ahí Lo sabes Bueno me sudo la polla Que seamos tres Literalmente Me sudo la polla Que seamos tres Vale 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 Uno muerto Y vi que hay otro Recargando 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 Vale Muy bien Vale Ojo Fraser Ojo Fraser principal Ojo Fraser Puede ser la Osa también Que esté jugando el turno Sí Es la Osa Que está jugando el turno Vale Pero ya está Pues de tarde de la mira Lo hacemos Detrás de la mira Esto lo hacemos Vale Aguanta amigo No voy a dropear El C4 todavía Me gustaría asegurar Esta parte Yo ahora quedo con principal Si tú te quedas aquí Vale Está en Entorgerando No ha llegado No ha llegado No ha llegado La maté con escopeta Chavales La voy a matar Con escopeta Me la voy a jugar Lo voy a matar con escopeta Ahora por tanto me la voy a matar No me la voy a matar No me la voy a matar con escopeta La pago La pago iba a entrar Mirándome la mira Pero yo la iba a pusear Le iba a piquear Por la pared Sin reforzar Como tal Pero bueno Gente Espero que os haya gustado Este vídeo Apoyadlo con fuerte Me gusta Y una buena suscripción Si os ha molado Si es así Y nada Nos vemos en la próxima Chao chao Nos vemos Ahí se ha ido Chao chao